A nueve meses de la localización de miles de peces muertos en el río Tunal, cerca del poblado 5 de febrero, un juez federal finalmente emitió una resolución ante el juicio de amparo interpuesto por el ciudadano Miguel Espinosa de los Monteros, en el que reclamaba omisiones por parte de los entes ambientalistas y de administración del agua en cuanto al cuidado de este afluente que provocó algo a lo que él llamó ecocidio. En tal sentido, afirma que la resolución judicial, aunque niega el amparo, sí le atribuye responsabilidad a aguas del municipio de Durango. Este es un dictamen de un especialista en materia ambiental, donde que efectivamente incluso con las pruebas públicas ya de Profepa, que ya también reconoció públicamente el ecocidio, se anexó todos los aspectos técnicos, valorativos y demás, y llegó a la conclusión de que efectivamente quien contaminó fue la planta tratadora del municipio. ¿Y las acciones inmediatas a realizar por parte de las instancias? Bueno, ellos ya tienen que coordinarse, ya tienen que reunirse. Como les digo yo, no es una cuestión política, es una cuestión de medio ambiente y de derechos humanos. Tienen que coordinarse y hacer un programa coordinado en los tres niveles de gobierno para descontaminar, iniciar la descontaminación del río y reconocer sus propias responsabilidades. Ahora, en el alcance que ustedes ven de esta necesidad, ¿cuál es? Prácticamente todo desde que sale de la presa Guadalupe Victoria. Donde se inició, todo está casi contaminado, donde se inició el punto de contaminación, donde está fluyendo el agua para allá, todo está contaminado. El punto de tratamiento aguas abajo. Exactamente, aguas abajo. Así está todo contaminado y tienen que hacerlo y realizarlo, ¿verdad? Y es que de acuerdo a la resolución emitida por el juez, el juicio de amparo se sobresee, es decir, no cobra vigencia para el ciudadano que lo interpone. No obstante, acota algunos apuntes que involucran a aguas del municipio de Durango. Entren los responsables por la muerte de peces en noviembre pasado.